¿Qué pasa por ahí mundo clickeros, mundo clickeras? Hoy os enseñamos este Playmobil Action 90, referencia a Playmobil 9056 que contiene un oso polar blanco, su cría y dos exploradores ahora vamos a cambiar el plano y así lo enseñamos mira el que abre más chulo la boca también se abre y aquí están los dos exploradores el moreno nada poco igual pero este lleva este este lleva este gorro aritmáticos y vamos a vestirlos y vamos a vestirlos este lleva puentos los azules guantes grises son iguales los palos por ahí vale y ahora nos faltaría montar la antena le hemos puesto la escopeta a este por atrás ahora aparte está esto que es para arrastrar lo dejamos por aquí que lleva ahí todo el equipo así y faltará montar esto que es lo de la estación científica que lleva tres patas esto no está ahí está ahí está entonces todo así ahí está le faltan las manoplas la estación va así ahora os enseño bueno ahí está la estación científica esto se retrae como es eso vale como pesaba la la esta las muestras y nos falta este aquí dejamos la bolsita y nos falta este que le vamos a poner aquí aguanto por aquí aguanto por aquí aguanto y es el que lleva recoge las muestras y el que lleva este dispositivo que bueno que bueno que en principio va aquí que son los otros tubos aparte lleva unos prismáticos que es lo que voy a poner a este y en principio ahí estaría la referencia 90 56 este pequeño de play mobile action este pequeño campamento polar y nada sobre todo destacar los ositos están súper bien y os dejo unas fotos más de cerca para que los disfrutéis acordaros de suscribiros y nada un abrazo para todos y para todas muchas gracias y